If I change my mind, a million times Amigos de Por Siempre Vaqueros TV, sean bienvenidos a esta su sección Sin Rodeos Y hoy, hoy será una entrevista diferente porque nos encontramos en nuestra casa, la México Gran Cantina con un invitado de lujo Quiero presentarles a un jinete, talento hidrocálido, que bueno nos va a platicar su experiencia con la monta de potro y también la monta de toros Pues para hacer más divertida esta entrevista nos encontramos aquí precisamente con Francisco Rangel Muchas gracias por estar con nosotros Francisco Así es, muchas gracias a ustedes por invitarnos y aquí estamos a las órdenes del programa Gracias Francisco, platícale a la gente por favor, porque bueno uno si te ha seguido desde hace mucho tiempo Pero mucha gente no sabe, ¿cómo fue que te adentraste a este mundo del rodeo? Pues esto empezó como un sueño, pues yo miraba a mi hermano que él salía a los rodeos y yo dije algún día yo tengo que estar ahí Me lo propuse y trabajé duro hasta lograrlo, estar donde estoy Así que tu hermano fue tu ejemplo a seguir ¿Y cómo empezaste? Te fuiste de lleno a la monta de potro, de toro, ¿cómo fue? Así es, pues yo miraba a mi hermano que él montaba toros y después cambió a potros Yo empecé a montar toros y en mi tiempo no había categoría juvenil Me entré de lleno a los chingazos, así como a montar toro profesional y gracias a Dios aquí seguimos Y platícanos, ¿cómo es que tus papás se enteran de que fuiste jinete? Porque muchas veces los papás pues se rehúsan a que sus hijos estén en el peligro ¿Tuviste la dificultad de que tus papás te dejaran? En ese aspecto no tuve ninguna dificultad porque mi padre fue charro y pues mi hermano mayor ya había iniciado una carrera profesional en la monta de toros Entonces pues ya íbamos adentrándonos al camino, ahora sí que toda la familia ya estábamos hechos a la idea Francisco, a lo largo de, ¿cuántos años tienes de trayectoria como jinete? Ya son 13 años de estar montando toros A lo largo de tus 13 años, ¿qué lesiones has tenido? ¿Te han hecho pensar si quieres ser jinete o dejarlo? Pues bendito sea mi padre Dios, gracias a toda la gente que me apoya y me cuida Y durante 13 años no he tenido una lesión tal grave que me diga hasta aquí Son pisatones, esguinces leves, pero ninguna lesión hasta el momento y espero seguir Francisco, ahorita detrás de cámaras estabas platicando un problema que tuviste, que te tuvieron que operar ¿Qué fue ese problema que tuviste? Sí, fue una complicación de salud de vesícula, pues es una cosa que no me esperaba Y pues sí truncó un poco mi carrera ya que ese año pintaba bien para mí Y de repente tuve que pausar y hasta el momento vamos otra vez agarrando aire Pues sí, definitivamente esas son cosas inesperadas que son piedritas en el camino Y yo precisamente quisiera preguntarte eso ¿Qué tan complicado es de repente ser un jinete que está en la banca? Como muchas veces los futbolistas nada más los dejan en la banca Y pues no puedes hacer nada porque de repente estás pues así en la banca Y no sabes irte a lo mejor a una empresa, a otra ¿Cómo lo manejas tú? Pues son cuestiones ya ahora sí que tienes que centrar bien tu idea En la meta que tienes fijada para saber si de verdad vas a despegar O ya te quedas en el agujero Entonces yo he tomado la decisión de volver a salir Y pues lo más difícil es regresar de una lesión Y creo que ya lo estoy venciendo y pronto estaríamos de vuelta dando guerra ¿Es complicado estar en la banca? Pues sí te pone a pensar porque son muchas cosas que tienes que Ahora sí centrar en tu cabeza y ver si estás de verdad comprometido con el deporte O solo lo estás haciendo pasajero Bueno esta sección se llama sin rodeos Y a mí me gustaría preguntarte ¿Qué opinas que de repente tú quieres salir Darlo todo, hacer la monta de los 8 segundos Y que de la nada pues aunque tú lleves toda la gana Pues a lo mejor no te tocó un buen toro Y no diste los 8 segundos ¿Cómo cargas con eso? ¿Es mental, es deportista o qué debes hacer? Eso sí es un punto que creo que para todo deportista es el punto clave que uno tiene que entender Que aunque a veces la preparación de meses, años no te dé resultados en una ocasión No por eso te vas a rendir Al contrario vas a esforzarte el doble para lograr ese objetivo que estás Siempre fijándote desde que sales de tu casa Y estás trabajando toda la semana en ello para llegar a hacer tu buen papel ¿Tú crees que es mental o si necesitas de estar pues en forma, hacer deporte, practicar? Pues el rodeo es un deporte que conjuga ahora sí tanto lo físico, lo mental hasta lo emocional en algunas ocasiones Porque tienes que tener tu mente ahora sí bien tranquila y relajada para hacer las cosas bien ¿Qué pasaría si en algún momento Francisco Rangel dejara de montar? Ahí sí ya me pusiste a pensar, bueno yo creo que tendría otro giro dentro del rodeo A lo mejor porque no toda la vida es ser jinete pero nunca dejaría al rodeo a un lado ¿Tú cómo te sentirías? Muchas veces los vaqueros nos dicen No, yo no me vería sin el rodeo, ¿tú eres uno de esos? No, porque gracias a Dios y a la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los años que llevo jineteando He comprendido que el jinetear toros y el rodeo es un, pues ahora sí que algo pasajero Y tienes que saber sobrellevarlo Entonces pues vas agarrando ideas y vas agarrando puntos claves para superarte cada día Francisco, otra pregunta Si pudieras comunicarte con un toro Específicamente con Ghost Rider, ¿qué le dirías a ese toro? Pues ese fue un toro que ahora sí me dio una gran lección Porque aquí en mi casa en Aguascalientes lo monté y me tumbó de dos reparos Dije, esto era impresionante Y a los ocho días por azares del destino un rodeo en Cuernochecos, en Saltillo Ahí me toca, pasea la ronda corta, Chorgó y ahí estaba él Y digo, por azares del destino me volvió a tocar Y pues yo impresionado, dije, me tumbó en aquella, hace ocho días de dos reparos Ahora va a ser la misma Pero pues te digo, todo va conjugado, tu mente Yo ese día llevaba cambiada mi mente y mis ideas Y logré completarlo los ocho segundos Que para mí me marcó, dije, ah caray ¿Y qué le dirías al toro? Pues fue un gran toro y así es A veces derribas, a veces ganas Pero siempre seguimos en la pelea todos Me recordó mucho a la película del viaje más largo En el que se enfrenta al toro, es su enemigo Y de repente ese mismo toro lo lleva a la gloria Para que vean que pues siempre esas películas también Pues reflejan un poquito de lo que pasa en la vida real Francisco, este espacio también es para que los vaqueros O los chicos que quieren animarse a ser vaqueros Pues se motiven Y ahora sí que nosotros queremos ser la portavoz del rodeo ¿Tú qué mensaje como jinete profesional le darías a estos chicos? Pues realmente es perseguir el sueño que día a día vas forjando Y ahora ya hay muchas oportunidades para lograr ser jinete Entonces acercarte con quien creas que te parece buena elección Y nunca abandonarle el barco Aunque vayas remando con las manos Pero seguir en la lucha siempre Muchas gracias Francisco por esta entrevista sin rodeos De verdad un halago que estés con nosotros en Por Siempre Vaqueros TV Y pues no se lo pierdan más adelante Porque tenemos una sorpresita a Francisco Así que quédense a verlo ¿Qué tal amigos de Por Siempre Vaqueros TV? Estoy muy contenta porque me encuentro en la mejor agencia de Aguascalientes Por supuesto, Viajes Chaboya Y justo aquí nos va a platicar Gabriela Chávez De esta maravillosa agencia ¿Me acompañan a verlo? ¿Qué tal amigos? Continuamos con este su programa Me encuentro desde la agencia de viajes Chaboya Y pues hoy con una recomendación súper especial para todos ustedes Y justo me encuentro con Gabriela Chávez Que nos va a platicar de esta padrísima agencia de viajes Una agencia 100% confiable Que tiene muchos años de experiencia Y bueno pues ella nos platicará acerca de esto Muchas gracias Gabi Muchas gracias por visitarnos Bienvenidos a nuestras oficinas Pues yo más que nada quiero hacerles la mención Que somos una agencia ya tradicional en Aguascalientes Esta agencia fue fundada por mi tía María Teresa Chávez Chaboya Más conocida por Chaboya Y tenemos una antigüedad de 35 años ya de experiencia en el medio Somos una agencia completa Donde te podemos apoyar desde un servicio de trámite de visa Si tú quieres ir a la visa americana Te podemos hacer tu trámite de tu cita Tu ETA para Canadá Te vendemos charter carreteros a Vallarta A Mazatlán, a Manzanillo Y todo lo que viene siendo operación mundial Boletos de avión, cruceros, tours por Europa Bueno amigos pues así como Gabriela lo mencionaba No solamente una agencia de viajes Muchas veces pensamos que nada más es como para irnos a la playa Pero pues aquí encontrarán todos los servicios que ya nos mencionaba Desde comprar los boletos de avión Que eso es súper importante Más de 35 años de experiencia Que bueno los respaldan como un establecimiento fijo Con clientes satisfechos Con clientes que los respalden Y bueno amigos pues importante que cuando viajen Pues tengan la seguridad de que el lugar sea confiable Porque de repente damos el enganche O cosas que pues que no podemos dejar a la ligera Porque se trata de nuestra seguridad De nuestro dinero Y amigos súper importante ir a agencias seguras Agencias que tengan los certificados Porque pues muchas veces encontramos agencias Que pues ni siquiera están afiliadas A los establecimientos correspondientes Que se dediquen a esto Y bueno pues también Gabriela platícanos por favor En dónde podemos tener más información Sobre todos sus tours Sobre todos los viajes que ustedes manejan Sí, claro que sí Nosotros estamos ubicados en Centro Comercial El Dorado Local 13 y 14 Aquí en Aguascalientes Tenemos nuestra página de Facebook Que es Viajes Chaboya S.A.D.C.B. Donde pueden ver de repente las promociones que manejamos O nuestros teléfonos 913-3322 Donde ahí les podemos estar atendiendo Somos una agencia confiable No expongan su dinero Por ofertas que les aparezcan en Facebook Por favor no se dejen llevar Sabemos que es un sueño Lo que ustedes van a comprar ¿Verdad? Estas vacaciones soñadas Entonces por favor O sea busquen agencias establecidas Agencias que ya tenemos tiempo Trabajando para ustedes Y para brindarles los mejores servicios Gabriela muchas gracias Y por favor platícanos Para el mes de septiembre ¿Qué promociones tienen? Pues en septiembre Ya sabes que es el mes patrio Se usa mucho La gente busca mucho Ir a lo que son aquí Las ciudades cercanas Como Guanajuato San Miguel de Allende Dolores Hidalgo Entonces les podemos apoyar Con alguna reservación Para que vayan a ese fin de semana O nuestro charter carretero Que sale a Vallarta Los miércoles en la noche Y regresan el domingo Para pasar allá ese fin de semana Así que ya lo saben amigos Por supuesto La agencia de viajes Chaboya Pues una opción súper especial En Aguascalientes Comprometida con usted Que lo primordial Son ustedes los clientes Así que una recomendación Súper especial Que les tenemos Para todos ustedes Any man of mine Woo ¡Gracias!